Justamente allá al fondo hay un poco de construcciones, ahí es donde tenemos que venir para preguntar si hay trabajo, si podemos aplicar. Vamos a acercarnos un poquito para que conozcan cómo es la cuestión. Si hay alguien que esté desocupado porque no queremos molestar, le preguntamos. Esto es aquí en Utah, no les digo que van a conseguir trabajo, pero sí les digo que son las opciones que ustedes pueden preguntar para conseguir. Bien, sitios como este, a ustedes no les cuesta nada bajarse y preguntar. Dense cuenta que este es un proyecto grande, me imagino que son por segmento, que son varios grupos, varias empresas. Hable español amigo. ¿Cómo está? ¿No le he quitado tiempo? ¿No le he quitado mucho tiempo? ¿Hay trabajo aquí? ¿Están contratando personas? ¿Ahorita no? Pero es más que todo por el invierno. Ya no quieren contratar a gente, ¿verdad? Está muy bajo el jale. Sí, tengo un amigo que está buscando y estoy haciendo un video para mi canal también y aprovecho y paso por aquí. Pero me dice todo el mundo, me está diciendo que está difícil conseguir trabajo ahorita, ¿verdad? Por la temporada de invierno. Bueno, ya vieron. Por lo menos en esta construcción no están contratando a nadie. Bueno, los que tienen están cuidando el trabajo y los que no tienen, caminen, no importa. Caminen y sigan preguntando. Muchos les van a decir que no, porque de verdad están full. Otros les van a decir que no porque no quieren darle trabajo, porque tienen miedo a que los voten. Entre tantas cosas, no podemos asegurar cuál es la verdad. Pero de que consiguen algo, si tienen bastante, ¿cómo se llama eso? Bastantes ganas y fe lo pueden hacer. Amigos, ¿están contratando gente aquí? ¿Están contratando gente aquí? ¿Están contratando gente? ¿Personas? ¿Ahorita no? Tengo unos amigos que necesitan trabajar que llegaron hace poco. ¿Pero qué? ¿Más que todo por el invierno? Sí, por el invierno está muy difícil. Está difícil. Está difícil. Ya han venido varios también a visitar. Bueno, una pregunta por hacerla, porque es una parte, aparte para mi canal. ¿Cuánto están pagando la hora para el nuevo? Ah, ¿qué piensan? ¿De 13 a 20? De 13 a 20, dependiendo de sus habilidades. Sí, este es un canal que tengo, se llama Luis Marcano Vlog. Y aparte tengo unos amigos que llegaron y les estoy ayudando también. Estoy trabajando en el carro, pero si me paro y veo algo, yo pregunto. ¿Cómo te encontramos? Bueno, no les quito tiempo, sigan trabajando. Gracias. ¿Yo puedo pasar por aquí? ¿Ha hecho un ojito sin molestar? ¿Ah? No sé a los demás. Mejor por aquí afuera. Dale, está luego. Gracias. Bueno, ya sabes. Otro sitio que ya preguntamos, pero no hay trabajo. Han venido a preguntar. Como les dije, los que tienen el trabajo no lo quieren soltar. Hay gente que es sincera y no te va a mentir. Bueno, seguimos buscando. Ya por aquí no hay más nada. No. Por aquí no hay más nada. No quiero molestarlos mucho porque de verdad que están trabajando y ellos tienen su jefe y los pueden regañar. Pero fueron muy amables al decirme que no hay. Los primeros que me preguntaron, bueno, quizás ellos tienen su carácter así. No sé si fueron un poquito bruscos a responder, pero bueno, no somos quien para juzgarlos. Gracias. Gracias. Vino. Lo más difícil ahorita es el frío. Si no tienes guantes, los guantes los dejan en el carro. Si no tienes guantes, te congela. Pero si tú tienes la ropa adecuada y quieres trabajar de construcción, creo que no hay problema. Porque los jeans tienen que ser los que son protegidos por dentro. La camisa bien fuerte, bien que están trabajando esos chicos. Todos tienen sus guantes por lo que veo. Sí. Hasta luego hermano, gracias. Hasta luego. Vino. Son empresas distintas. De este lado hay otra empresa, pero no hay nadie ahorita. Puede ser que paralizaron por un tiempo. Alguna cuestión, algo pasó. De repente empiezan la semana que viene, quién sabe. Pero bueno, al tema central aquí. Donde ustedes se paren, donde ustedes se paren, pregunten. No importa, no tengan pena. ¿Qué les pueden hacer? No les van a hacer nada. Solamente les pueden decir que no. O le dicen que sí o les dicen que no. Vean. Por lo menos aquí ahorita, yo puedo ir trabajando con el carro haciendo delivery. Yo vi esta zona, pero esta zona es muy escondida. Demasiado escondida. A veces no, pasamos por las vías principales y no encontramos nada. Pero bueno, vamos a seguir en el carro. Voy a seguir trabajando. Y yo les voy a seguir mostrando. Este video va a tener un fragmento de muchas cosas. Donde les voy a hacer, donde les voy a dar datos de cómo conseguir trabajo aquí en Utah. Y es relativamente igual a otras partes de Estados Unidos. Es relativamente igual. Pero tomen los datos que puedan y úselo a su favor. Ahorita en esta temporada que hay mucho frío. No le estoy diciendo que hay trabajo de más. Y no le estoy dando una referencia de cómo hacer para conseguir. ¿Ok? Así que bueno, seguimos. Vamos a hacer. También puedes trabajar de delivery. Como estoy haciendo yo. Pero esto lo hago de part-time. Medio tiempo. Porque no quiero rosquear mucho el carrito. Y tengo un trabajo en la tarde. Y aparte hago otras cosas más. Puedes conseguir la oportunidad de trabajar con delivery. Puedes sacar tu licencia. Puedes sacar tus aplicaciones. Pero como les dije. Es recomendable hacerlo part-time. Por el hecho de que tú rosqueas mucho el carrito. Pues puedes comprarte un carro. Usado. Hay carros aquí entre 800 y 1000 dólares. Son súper económicos. Y que bueno. Si sabes revisar el motor. Si le revisas entre el delantero. Y todo está perfecto. Utiliza ese. Que es buenísimo. Un seguro te puede costar entre 80 y 100 dólares. Para un carro de esos baratos. Creo que hay más baratos. Pero bueno. Ya ese es otro tema de conversación. Ahí también puedes iniciar con aplicaciones. Te va a ayudar bastante. Y si no comienzas con eso. No importa. A medida que pases el tiempo. Que ya tengas un trabajo físico. Que ya tengas tu. Que ya sepas cómo es el contexto aquí. Puedes empezar con eso en tus ratos libres. Empresas grandes como Walmart. Subway. Y otras más. Para contar. Te van a pedir tu documentación al día. Te van a pedir tu identificación legal. Son muy pocas. Vamos a decirlo así. Hay bastante. Pero son más pequeñas. Las que te usan. Lo que llaman aquí. El Mickey Mouse. El chocolate. Tiene muchos nombres. El innombrable. Ya ese otro tema del video. Pero si. Si hay lo que hay que preguntar. Por lo menos esta que es Walmart. Aquí yo trabajo en la tarde. Esta es una buena empresa. Tiene sus requisitos como cualquier otra. Tiene todo. O sea. Que te puedo decir. No tengo nada que hablar. Nada en contra de ella. Trabajo aquí en las tardes. Como les dije. Pero. Aplicar por aquí. Es por la página web. Y así como otras empresas grandes. Tú puedes también llegarte al sitio. Tú puedes preguntarle. Tú puedes aplicar por su página principal. Puedes ir a los staffing. Ya vamos a hablar del tema de los staffing. Cuando les hablo de los staffing. Son empresas que se encargan de conseguir personal. De contratar personal. Para las otras empresas. Las grandes. Ellos ofrecen. Esas empresas. Por ejemplo. Los staffing. Ellos ofrecen su servicio a grandes compañías. Donde uno tiene que ir a aplicar ahí. Uno llega. Ahí también. Hay staffing. Que te aceptan el chocolate. El Mickey Mouse. Hay otras que solamente te aceptan tu estatus legal. Y tú llegas de ahí. Tú llenas tu formulario. Tú puedes. Aplicar cuando tú quieras. Hay una cuestión. Muy importante. Que me están diciendo mucho ahorita. Que no sé qué está pasando con los staffing. Pero no están llamando mucho a las personas. No sé si es porque. Esas personas que me dicen eso. Que me han corrido con suerte. O simplemente. Los staffing están. Ahorita buscando personal. Capacitado. A veces también eso influye. En tus habilidades. En tu profesión. En tu inglés. Si sabes inglés. En muchos factores. Que la empresa va a requerir. Para tu contratación. Vamos a seguir. Déjame seguir manejando. Y me bajo. Y les sigo explicando. Otro dato muy importante. Para que sepan. No les recomiendo. Que ustedes vayan a las casas. A preguntar de puerta en puerta. Si hay trabajo. Es frío. Me ahoga. ¿Por qué? Porque la mayoría de las casas. Tienen su anuncio. De que no están buscando a nadie. No están solicitando. Y ellos se molestan. Y eso sí sería un poquito invasivo. A su privacidad. Así que bueno. Toman ese dato importantísimo. Ahorita estoy pasando. Por una zona. Muy escondida. O les dije al principio. La mayoría de las construcciones. Están en estos sitios alejados. Por eso hay que rodar bastante. Si tienen un amigo que tenga carro. Que les haga el favor. De los que los lleve. Si tienen carrito. Bueno. Váyanse también. Pongan el mapa. Y empiecen a buscar los sitios más distantes. Porque vean. Este lado. Hay trabajo. No me voy a bajar aquí. Porque no veo muchas personas. No veo. Están esos señores ahí puntuales. En su camión. Y no quiero molestarlo. Si hubiera un poquito más de personas. Yo me voy a bajar. Y preguntar. Pero. Bueno. Ustedes aprecian que la zona se ve muy abierta. Yo que vengo. Trabajando con el carro. Bueno. De donde estaba hace rato. Hasta acá. Recorrí como. Media hora de camino. Media hora. Bueno. Vamos a seguir amigos. Vamos a seguir buscando. Miren el camino que estoy recorriendo. Desde el punto que está ahorita. Donde están las maquinarias. Pueden apreciar que es bastante largo. Demasiado. Acercamos. Nos queda camino. En un cuarto de milla gira a la derecha en East Whitland Drive. Nos queda bastante camino. Así que bueno. Esta es una de las opciones que tenemos. Rodar y rodar. También pueden preguntar. En los sitios donde vendan materiales de construcción. Como por ejemplo. Home Depot. Ustedes se paran afuera en el estacionamiento. Y cuando vean a alguien cargando material en su camioneta. En su carro. Ustedes muy educadamente le preguntan. Si tienen trabajo para ustedes. Si tienen. Bueno. Le van a decir. Y si no. Le van a recomendar. Aquí me ha pasado mucho. Que me encuentro con personas que si recomiendan a otras. No sé el caso de algunos. Pero me ha tocado bastante. Y te dicen. Mira. No tengo. Pero llamate a fulanito. Llámate a tal persona. Y ella te puede asesorar. O te puede dar trabajo. Bueno. Y en un sitio como este. Aquí hay muchos restaurantes. Aquí hay muchos negocios. Donde ustedes pueden ir puerta en puerta. Ustedes pueden preguntar. Ustedes pueden verificar. Si hay trabajo en realidad. Muchos le van a pedir su documentación completa. Como ya le he dicho en el video. Muchos no le van a pedir ciertas cosas. Pero a ustedes no les cuesta nada. Aquí en este sitio. Donde estamos ahorita. Hay bastantes negocios. Demasiados negocios. Y cualquiera de ellos los puede contratar. Pero eso sí. No se sientan desanimados. No se sientan tristes. Si no consiguen aquí. No es la única parte. Hay demasiado. Pueden irse para otra zona. Pueden seguir rodando. Sé que. Es un poquito fuerte. A veces llegar y no conseguir trabajo en la primera semana. Incluso en el mes completo. De repente hay personas que tienen tanta suerte. Que el primer día consiguen. Intenten. Intenten todos los días. Si es preciso salgan en la madrugada. Lleguen a su casa en la noche. Si tienen amigos que los lleven. Por favor. Que lo hagan. Échenle ganas. No estén tristes. Sé que se les acumulan las deudas. Los gastos. Y todo eso. Llega a un punto que uno tiene tanta presión. Que le explota la cabeza con tantos dolores. Pero bueno. Si nos apagamos. Si nos entristecemos. No vamos a hacer nada. Es peor para nosotros. Hay algo muy importante que tienen que saber. Y es que. También los contactos influyen bastante. Si tú tienes a un amigo. Ya aquí en Estados Unidos. Si tienes amistades. O de repente no tienes a nadie. Pero. A medida que pasa el tiempo. Tú vas conociendo personas. En tu ambiente laboral. En donde vayas. En la calle. Y más de una. Créeme. Que te puede tender la mano. Más de una. Te puede decir. Yo sé dónde trabajar. Más de una. Te puede recomendar un sitio bueno. Hay muchas personas buenas. No se desanimen. Por eso que les digo. Vamos a intentarlo. Intentar no cuesta nada. Todas esas son experiencias que les estoy contando. Que las he vivido. Y no solamente yo. Porque quizás yo no tenga toda la información necesaria. Pero. Me gusta. Hablar con la gente. Me gusta aprender de otros. Y sé que. Como yo. Y como ustedes. Hay muchos ahorita. Que están buscando trabajo. Hay muchas personas. Que ya pasaron por esto. Y me han contado su experiencia. Y no fue nada fácil. No fue nada fácil. Llegar a un país de inmigrantes. Llegar a un país nuevo. Y no tener un trabajo. Comenzando. Porque pensamos que. Que puede ser fácil. Y bueno. A todas estas no hay que desanimarse. Hay que seguir. Hay que seguir. Porque lo importante de todo. Es que no perdamos las esperanzas. Mire. Ahorita estamos caminando. Por esta. Esta zona comercial. Pero no veo anuncios. No veo anuncios en las puertas. Muchos restaurantes tienen. Anuncios de contrataciones. Incluso te dicen la hora. En cuanto pagan la hora. Uno se la pagan en 15. Otro se la pagan en 13. La más barata que he visto. Esto es 11 dólares. Un restaurante que me dijo. No 11 dólares. Pero yo te voy a decir algo. Por 11 dólares yo no trabajo. A menos. A menos. Que sea comenzando. Que no nos podemos poner exquisitos. Que no consigamos otra opción. Pero si. Oye bien. Que no consigas otra opción. Porque. Obviamente. No tienes nada. Y tienes que agarrar lo que sea. Y a medida que pase el tiempo. Ya tú puedes ir escogiendo. A tu gusto. Y a tu experiencia. Vamos a ver. ¿Qué observamos por aquí? Quiero mostrarles. Si uno de los negocios. Tiene algún anuncio. Pero no. No veo. Ross. La última vez que pregunté. Ross. Hay un cartel afuera. Creo que vamos a ir más tarde. La última vez que pregunté. Tenía un cartelito. Que decía. A 13 dólares la hora. Ah. Importante. Muchos de esos sitios. Te van a decir. Que apliques por la página web. Pero. Lo que pasa es que. Me coño a veces. Decirle ciertas cositas. Como cuáles. Ustedes le van a preguntar. Lo siguiente. Ustedes hacen el verify. Y ellos le van a responder. Ya sé que muchos. Entenderán. Qué significa eso. Y ustedes ya. Proceden. A lo que van a hacer. Si van a aplicar ahí. O no van a aplicar. Está haciendo un friecito. A pesar de que ya salió el sol. Está haciendo un friecito. Vamos a devolvernos. Bueno. Mucho trabajo aquí. Les solicitan. Que se inscriban por su página web. Para llenar su formulario. Y esperar que los llame. Me ha tocado. Que si me llaman. Pero yo les voy a decir la verdad. Yo ahorita no sé inglés. Del 1 al 10. Me considero que un 2%. Algunas palabras las entiendo. Una que otra las suelto. Pero yo pienso que ya. Sobre la marcha voy aprendiendo. No me voy a sentir apenado. No me voy a sentir triste. Porque nadie nació aprendido. Eso ya queda en la motivación de uno. Y he perdido trabajo. Porque me llaman. Me he inscrito en las páginas. Y me llaman. Pero como no sé el inglés. Me dicen que. Que bueno. Que no. Lo lamentan pues. Pero bueno. Ese es un punto importante. Si no sabes inglés. Te vas a perder trabajos buenísimos. Que te pueden pagar excelente. Y te van a permitir crecer aquí en Estados Unidos. Porque esa es una de las ventajas. El hablar con la gente. El saber su idioma. El poder expresarte con ellos. El poder comunicarte. Saber donde hay buenas ofertas laborales. Donde hay buenos trabajos. Eso te va a abrir las puertas a muchos caminos. Entonces bueno señores. Vamos a seguir con todos los datos que les di. Con toda la información que les di en este video. Tómenla. Tómenla porque. Quizás muchos no le van a dar todos estos datos. Hay personas que a veces porque. Vamos a decírtelo así. Conseguimos amistades aquí en Estados Unidos. O conseguimos personas. Que no nos dan toda la información. Por falta de tiempo. Porque se les escapa algo. Yo estoy tratando de recopilar toda la información en un solo video. Y si se me escapa algo. Por favor déjenlo en los comentarios. Para que otras personas puedan. Saber cómo conseguir trabajo aquí. ¿Sí? Sean buenos. Sean empáticos. A veces no les gusta decir. Sus técnicas. Para que otros no las aprovechen. Para que otros. Quizás no ocupen su trabajo. Pero. El pastel. El pastel es grande. Y hay para todos. Y. Y si nosotros comenzamos. De cero. Y logramos levantarnos. ¿Por qué no compartir esa experiencia con otros? ¿Por qué ser egoísta? No entiendo. Bueno. Dejen en los comentarios. Si se me olvidó algo. Si quieren aportar. Para las personas que están llegando nuevas. Porque este video es más que todo. Para los que están llegando. Y para los que quieren venir. Eso sí. No se arriesguen. No se arriesguen. No se arriesguen a venir. Si no tienen un plan. Es bien malo quedar en la calle. Es bien malo pasar frío. Pasar hambre. Es bien malo. Así que. Tengan un plan antes de venir. Sepa que van a hacer. No se vengan a. A la volada. Planifiquense. Para que todo les salga bien. Espero que les haya gustado este video. Próximamente haremos algo más interesante. Para ustedes. Información actualizada. Información veraz. Información verdadera. Para que ustedes se enteren de todo. Lo que pasa aquí en Estados Unidos. Gracias por ver el video. Los que no se han suscrito. Por favor suscríbanse. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos. Gracias.